Año de 1900 67 al contado Se murieron dos amigos A balas o se han matado El día 21 de octubre Lo recuerdo muy presente Se agarraron a balazo Se agarraron frente a frente Todos se querían muy bien Empezaron a alegar Se hicieron de unas palabras Y se fueron a pelear Atenogenes traiba escuadra Jesús traiba un 22 Pero las balas entraron En el pecho de los dos Esto pasó así nomás Se lo digo con el mero Murieron dos gallos pinos En el pocho de guerrero En el pocho de guerrero Ya con esta me despido Con mucho gusto y anhelo Con mucho gusto y anhelo De todas y un poco nace En Coahuayutla guerrero Voy a cantar un Con mucho gusto y anhelo 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 De un hombre que fue sincero En cuestiones del amor José tenía su querida El corazón le entregó Un tiempo fueron felices También su vida le dio Él suplicaba llorando Chepina no seas así Tú sabes que yo te quiero Porque me tratas así Su querida Josefina Un día le dijo en su cara José ya déjame en paz Contigo no quiero nada Ella no quiere ir a tomar Él a su piel le lloraba Vámonos ya Josefina Vámonos ya Josefina Cuando llegaron al cuarto Ella estaba decidido Se dio un balazo en el pecho Otro día Otro día estaba tendido Vuela, vuela palomita Llévate esta flor de Dalia José Calderón Lozano Se ha matado en Nueva Italia Se ha matado en Nueva Italia Habitan los traficantes Habitan los traficantes No pueden dar con sus pistas Es una grande cadena De puros contrabandistas Era Emilio Varelas Y Camellia La Tejana El otro Juan Escalante Traficando Marihuana Traficando Marihuana Juntos con ellos otra embra Quiera Rosaura Santana Todo el hombre traficante Nunca espera nada bueno Porque son de esas personas Que se pasan contrabando Si no están en la prisión Alguien los anda buscando Alguien los anda buscando Por no querer detenerse Donde fueron a parar En una gran balacera Que todos se han de acordar Llegio Vole y Refugio Pereira Vole y Refugio Pereira También son contrabandistas También son contrabandistas Pancha con la pelo de oro Un par de hembras muy bonitas, pasaron por la frontera Malo de contrabandistas Pasaron por San Antonio También pasaron la aduana Pasaron por un desierto para llegar a Tijuana Con un carro muy nuevecito Todos traían marihuana Trabajo colorado de PAMA Internacional La república entera no se puede olvidar En todas tus carreras y presentaciones Allá en la frontera no te pudieron ganar Allá por Sonora, Chihuahua y Coahuila Por Sinaloa y Durango también Gente de Zacatecas y de Nuevo León También de Tamaulipas te recuerdan muy bien Tu gran condición Encierro un misterio De que mucha gente quiere conocerte En cualquier estado de cualquier región La gente se muere Por solo verte San Luis Potosí, Jalisco y Colima Pachuca, Hidalgo y Estado de Nayarit Estado de Michoacán Y allá Guanajuato También te recuerda el Estado de Tabasco Tlaxcala Chiafas, Campeche, Puebla y Guatemala Quintana Roo y Estado de Guerrero Aguas Calientes y Estado de Tlaxcala También te recuerda el Estado de Morelos Caballo Colorado Nunca te olvidaré Tus grandes faenas que hiciste en el mundo Quedaron grabadas en los corazones Como tú, mi amigo, no habrá otro en el mundo Con el permiso, señor Y un corrido he de cantar De una joven muy hermosa Que el corazón supo dar Ella estaba enamorada Sin que no la comprendió Él le decía que él amaba Pero no lo demostró Era un martes 19 Una decisión tomó Y desde un segundo piso Hacia abajo se aventó Quiero ver a mi mamá Quiero ver a mi mamá Y desde un segundo piso 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 Mataron a un segundo piso Mataron a un gallo pino De todita la región Rafael Marín Rafael Marín se llamaba Su nombre era positivo Peleaba con el gobierno Y se quedaba tranquilo Pero en el 71 Pero en el 71 Del 28 de noviembre Lo aprendió la policía Porque era su mala suerte Cuando el gobierno llegó Le formó muy bien un plan Le sitiaron bien el rancho Para poderlo agarrar Rafael Marín Rafael Marín les cayó A la trampa con su amada Le dieron tiros de muerte Sin darle tiempo Sin darle tiempo de nada Ya con esta me despido Del pueblo que yo adoraba Del pueblo que yo adoraba No te acompañaba A la trampa con su amor No te hayan Me Jahren No te hayan No te hayan No, no te hayan No te hayan No te hayan Me arroba ¡Suscríbete! 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 Unos quedan por Laredo, por México y Monterrey En Chilpancingo y Acapulco Quedan presos, sí señor La judicia los encierra Otros mandan al panteón Por las costas guerrerenses Y la costa michoacana Hacían y golas mujeres Al mercado en la mañana Comadre gasta los pesos Que te dio la marihuana Ya con esta me despido Por veredas y montañas Como quedaron de viudas Norteñas y mexicanas Los rinches fueron culpables Por buscar la hierba mala Año de 1900 Fecha del 73 Mataron a un jovencito Su nombre si no lo sé A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde Estaban en las gaviotas Cantina muy popular Cuando llegó la patrulla A todos iba a escuchar Cuando el policía llegó El joven quiso escapar Pero este se vio encornado Les empezó a disparar Toda la gente asustada Tirada por donde quiera De ver que no se cortaba La temenda balacera El policía malherido Con la pistola en la mano No pronunciaba palabras Pues andaba agonizando El joven con su pistola El joven con su pistola De todos quiso escapar Llegando a la taquería Lo mató la judicial Ya con esta me despido De mis pieles compañeros Esto pasó en Acapulco Del estado de guerrero El joven con su pistola El joven con su pistola Está con su pistola Que va a pasarse la vida Aferrados con una ilusión Cuando el alma lleva un sentimiento Y el destrozazo en mi corazón Te he pasado las noches en vela Recordándome de aquel querer Y mis ojos derraman el llanto Que he llorado por esa mujer Hoy me encuentro sufriendo mi suerte Porque el destino lo quiso así Yo prefiero que venga la muerte Y se acabe todo mi sufrir Y esa ingrata Que tanto adoraba Y es la dueña de mi corazón No he podido dejar de quererla Porque mi alma sufre un gran dolor Hoy me encuentro pidiéndole al cielo Y a mi padre que es el gran criador Ya no aguanto este fuerte tormento Que ha sufrido mi alma y corazón Como el sol, las estrellas y el cielo Son eternas como el aire que respiro Y así te quiero y así te adoro Y así te quiero como siempre te he querido Y así te quiero como siempre te he querido Y así te reprocho Pero no olvides lo que hiciste Te lo ruego Cuando te encuentres un amor a tu manera Que te abandone como tú me abandonaste Te darás cuenta de lo que hiciste Con este pobre corazón Con este pobre corazón que despreciaste Pues yo te pido que trate de comprenderme Que yo te quiero prenda de mi corazón Que te veneno y que te idolatro No seas ingrata y regálame tu amor No seas ingrata y regalme tu amor No seas ingrata y regalame tu amor No seas ingrata y regalame tu amor Porque no seas ingrata y regalame tu amor Que te negara